Música Un saludo, buenas tardes. Fical, el Festival Internacional de Cine de Almería, da un paso más y se acerca a la serie de televisión. Un fenómeno que en los últimos años ha pegado muy fuerte, de ahí que este festival haya decidido acercar y crear un certamen nacional de series. Se trata de una novedad que se puede ver en muy pocos festivales de cine, de ahí que sirva para posicionar a Fical como uno de los más innovadores. El diputado de cine Manuel Guzmán ha explicado que en el certamen están presentes todas las plataformas nacionales de cine. Además, 35 series se han presentado a este concurso, que entregarán un total de 11 premios en tres categorías diferentes. Mejor serie dramática, mejor serie de comedia y mejor miniserie. Estas son algunas de las nominaciones. Antidisturbios tiene cuatro nominaciones. Mejor miniserie, mejor actriz como con Vicky Luego y hay dos nominaciones a mejor actriz, tanto a Alex García como a Hobbit of Kering. La Fortuna tiene dos nominaciones a Mejor Miniserie y a Mejor Actor de Miniserie con Carla de Alejandro. Vidas Perfectas tiene dos nominaciones como Mejor Serie de Comedia y Mejor Showrunner de Serie de Comedia. A partir de mañana, todos los que pasen por el centro de vecinos de San Luis, muy cerca del Hospital de la Bola Azul, podrán disfrutar del mural que han estado pintando durante esta mañana un grupo de usuarios de los centros de día de Faisen, en la capital. Se trata de una iniciativa que busca promover la salud mental de los almerienses, visibilizando un problema con una elevada incidencia, pero del que se habla muy poco. Esta campaña, Almería Sana, ha sido lanzada desde el Consejo Pro Salud Mental con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, con el objetivo de promover buenos hábitos entre la población almeriense y conseguir que la salud mental deje de ser un tema tabú. Lo que sí quiero recalcar es que con este mural, aparte de que va a estar visible los 365 días al año, están participando personas que están bajo un tratamiento de salud mental que creemos que es importantísimo. Ahora se está hablando muchísimo de la salud mental, pero el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando con el Consejo, con un Consejo que tiene ya más de 10 años. El mural viene a visibilizar y a darle la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas y porque también sella ese compromiso municipal de Paola, en este caso, representando al Ayuntamiento con algo tan importante en nuestras vidas como es la salud mental. Así que estamos contentos y en Faisen doblemente contentos porque precisamente las personas que hay elaborando este mural son personas usuarias de nuestros centros de día de Almería que han sido las ganadoras del concurso que lanzamos a principio de verano para seleccionar la imagen que formará parte del mural. Y hoy en nuestros titulares, deportes, porque el próximo día 14 de noviembre a las 6 de la tarde se va a celebrar el partido que enfrentará la selección absoluta de baloncesto femenino de España contra la de Rumanía. Un partido que se celebrará en la capital debido a la buena capacidad que tiene a la hora de organizar eventos deportivos, algo que ha quedado demostrado en los últimos tiempos. Desde la federación han animado a los almerienses a acudir ya que es un partido clasificatorio y las chicas necesitan todo el apoyo de la afición para dar lo mejor de sí. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha reconocido que este partido es un gran escaparate para Almería que además servirá para generar, como no, riqueza. Animaros a asistir al partido. Va a ser el primer partido que el seleccionador español nuevo va a disputar en España. Sabéis que antes de este partido ya viene de un día. Y insisto en lo mismo, animar al público alcaldeña porque la selección lo necesita. Sabéis que el último resultado no ha sido un magnífico. Pero bueno, la selección ha demostrado más de sobras que tiene capacidad para ganar a casi todo el mundo menos Estados Unidos por ahora. En el escaparate de los grandes eventos supone que, tal como decía el presidente de la federación, al final vendrá mucha gente a ver este partido. Gente que presumiblemente va a dormir en nuestros hoteles, va a comer en nuestros bares y restaurantes. Posiblemente también se acerque a comprar algo a nuestros comercios y al final eso redunda en el beneficio de todos los que aquí vivimos. Es la audicia del día. Las series de televisión se han convertido en un fenómeno imparable. De ahí que en estos momentos la mayor parte de los españoles estemos abonados a distintas plataformas. El Festival de Cine de Almería, Fical, abre sus puertas a un certamen nacional ahora de series en este año 2021. Las series de televisión están pegando fuerte en el panorama cinematográfico. De ahí que Fical, el Festival de Cine de Almería, haya creado un certamen nacional en el que se premiará a las mejores series estrenadas desde septiembre del año 2020 e incluso concursarán algunas que aún no se han estrenado. Creo que hemos tomado una decisión de la cual estamos más que satisfechos y es que este festival por fin tiene los tres formatos más importantes que tiene la industria audiovisual, como son los cinematográficos, como son los cortometrajes, los largometrajes y ahora también con las series. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, nos ha detallado algunas de las nominaciones de las 35 series que se han presentado a este concurso. Por parte de Movistar Plus tiene 10 nominaciones. Antidisturbios tiene 4 nominaciones. Mejor miniserie, Mejor actriz, como con Vicky Luengo, y hay 2 nominaciones a Mejor actor, tanto a Alex García como a Hobbit Keofkerian. La Fortuna tiene 2 nominaciones, a Mejor miniserie y a Mejor actor de miniserie, con Carra E. Lehalde. Vidas perfectas, tiene 2 nominaciones, como Mejor serie de comedia y Mejor showrunner de serie de comedia. Tres son las categorías que competirán en este certamen. La Mejor serie dramática, la Mejor comedia y la Mejor miniserie. En Página Municipal les contamos que el Ayuntamiento de Almería se va a sumar a la campaña de Covidrio, la invasión de los ecólatras, una iniciativa que tiene como objetivo reunir proyectos por el cuidado del medio ambiente, desarrollados por los ciudadanos. Un proyecto en el que Almería participa junto a más de 140 municipios de toda España y que pretende constituir una comunidad con normas no escritas, pero de todos, que todos deben de cumplir y que tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar. Los ecólatras son quienes protegen el medio ambiente con cada acción, desde el propio reciclaje de envases de contenedores selectivos hasta la apuesta por una movilidad urbana sostenible o incluso por la gestión de huertos urbanos. Ecolatras es una plataforma pionera en España que recoge miles de proyectos de ciudadanos comprometidos con el planeta y con el cuidado de su entorno. Si se nos propone un reto como el que no ha puesto Ecovidrio de tener una iniciativa Eco lo más interesante y lo más sostenible posible, yo estoy segura de que nos la vamos a llevar y segura de que vamos a ser la ciudad más Eco. Yo invito a todos los almerienses que nos están viendo y sobre todo a los jóvenes que tienen mucha originalidad en sus propuestas y que tienen, hay que decirlo, mucha conciencia medioambiental a que entren en la web de la invasión de los ecólatras y que incluyan su iniciativa, su propuesta Eco porque seguro que en Almería hay mucha calidad técnica respecto al medioambiente. Más asuntos municipales. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la resolución provisional de subvenciones a siete asociaciones de comerciantes y empresarios para la dinamización y promoción del comercio por un importe total de 140.000 euros. Beneficiadas de estas ayudas serán las asociaciones de comerciantes Almería Centro, la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Almería, ASAL, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Alquián, de la Cañada, la del Zapillo, la Asociación Empresarios Barrio Mediterráneo, ASEP y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Retamar el Toyo. Unas subvenciones con las que el Ayuntamiento de Almería contribuye a la financiación de los diferentes programas y actividades que las distintas asociaciones llevarán a cabo a lo largo de este año para la dinamización y promoción del comercio y fomentar así el consumo en cada uno de los barrios. Esta mañana la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Terno Valverde, ha presentado la cuarta edición de la campaña de apoyo al comercio de proximidad del Grupo Socialista denominada Los Zapatos de Lola. Valverde ha animado a los comerciantes a participar y a los almerienses en general a unirse a esta campaña para ayudar a los pequeños empresarios y empresarias de la ciudad de Almería, especialmente en este año, tras la crisis sanitaria, que ha afectado económicamente a muchos establecimientos, provocando incluso su cierre. En esta ocasión, la campaña del PSOE sorteará una cesta por valor de 600 euros que deberán gastarse en los comercios adheridos. Actualmente, la web Los Zapatos de Lola suma 150 comercios de todos los barrios de la ciudad de Almería. En esta ocasión, vamos a sortear una cesta de compra por valor de 600 euros que deberán gastarse en al menos tres comercios adheridos a la marca de esta campaña, Los Zapatos de Lola. En la actualidad, la web de Los Zapatos de Lola cuenta con más de 150 establecimientos comerciales de todos los barrios de nuestra ciudad. Y quienes deseen sumarse a esta iniciativa este año, además de la web, tendrá presencia en Instagram, Twitter y en Facebook. Para participar en la campaña solo hay que entrar en la página web www.loszapatosdelola.com y pinchar y enviarnos su anuncio. Ima del Partido Socialista porque exige ahora al alcalde una solución para el caos de tráfico a primera hora en el centro de la ciudad. Los socialistas ponen sobre la mesa varias propuestas. Todas las mañanas los conductores que quieren acceder al centro de Almería tienen que soportar cola y atascos que son insufribles y más a una hora en las que todo el mundo va con prisa. Es algo, además, que no es puntual. Se repite cada día y lo que es peor se agrava si encima coincide con alguna poda o con alguna obra en una calle. Por eso, le pedimos al alcalde una solución para el caos de tráfico diario en el centro de nuestra ciudad en La Horas Punta. Desde el PSOE tenemos propuestas que pasan por evitar la entrada de tantos vehículos pero para ello hay que tomar medidas como mejorar el transporte público con más frecuencia y parada para hacer atractivo su uso o crear aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad con autobuses lanzaderas. Estas iniciativas pueden ayudar a que haya menos coches, a que mejore la circulación. Del Grupo Socialista al Grupo Municipal de Podemos que ha registrado hoy una moción que se debatirá en el próximo pleno que previsiblemente se va a celebrar el próximo 23 de noviembre. Se trata de una propuesta para que el Ayuntamiento organice planes de empleo dirigidos en exclusiva a mujeres víctimas de violencia de género a quienes la obtención de un puesto de trabajo les puede ayudar a salir de la espiral de violencia en la que viven. Desde la formación morada esperan que se adhiera a la propuesta todos los grupos municipales ya que esta moción coincide también con la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Creemos que es una buena oportunidad también para visibilizar este problema adyacente que tienen las mujeres víctimas de violencia machista. Los dos acuerdos a los que queremos llegar son muy sencillos. El primero es que el Ayuntamiento a través del área de familia, igualdad y participación ciudadana se comprometa a desarrollar un programa de empleo específico para mujeres víctimas de violencia machista. Y el segundo es que el Ayuntamiento de Almería a través de las solicitudes que está realizando para los fondos europeos Next Generation también se comprometa a realizar una solicitud para poner en marcha un programa de empleo un poquito más ambicioso que sirva para mejorar la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres víctimas de violencia machista. Como les hemos avanzado en nuestros titulares durante toda la mañana de hoy un grupo de usuarios de los centros de día de Faisen todos ellos personas que siguen algún tratamiento de salud mental han estado pintando un gran mural para concienciar a toda la población almeriense de la importancia de cuidar nuestra mente. Se trata de una iniciativa que parte del Consejo Pro Salud Mental en la que participa el Ayuntamiento de Almería dentro de la campaña Almería Sana. El mural se ha pintado en una pared de la calle Pilarica junto al centro vecinal del barrio de San Luis muy próximo a la bola azul y pretende poner color a un problema del que todavía se habla muy poco como es el de las enfermedades mentales. Lo que sí quiero recalcar es que con este mural aparte de que va a estar visible los 365 días al año están participando personas que están bajo un tratamiento de salud mental que creemos que es importantísimo ahora se está hablando muchísimo de la salud mental pero el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando con el Consejo con un Consejo que tiene ya más de 10 años porque ninguno estamos alejados de que podamos ser una persona enferma de salud mental bajo un tratamiento de salud mental y es importantísimo para romper todos los estigmas que tienen poder hablar de ellos poderlos hacer partícipes de este proyecto que ellos se sientan empoderados también. El mural viene a visibilizar y a darle la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas y porque también sella ese compromiso municipal de Paola en este caso representando al Ayuntamiento con algo tan importante en nuestras vidas como es la salud mental así que estamos contentos y en Faisén doblemente contentos porque precisamente las personas que hay elaborando este mural son personas usuarias de nuestros centros de día de Almería que han sido las ganadoras del concurso que lanzamos a principio de verano para seleccionar la imagen que formará parte del mural Esta idea de hacer este mural surge de un concurso que convoca el Consejo y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la primera idea la idea ganadora fue hacer un mural representativo y que fuera un mensaje a la ciudad de Almería de estar atentos más atentos a la salud mental de los almerienses Tebas los tesoros de la ciudad milenaria a las puertas del desierto es la última propuesta de la asociación Amigos de la Alcazaba que junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y el propio Museo de Almería trae a la capital por primera vez el misterio de esta civilización y revela sus entresijos de forma didáctica y a través de múltiples actividades La exposición está compuesta por un total de 34 paneles fotográficos con información divulgativa y científica sobre esta bella ciudad de Egipto Uno de los objetivos de esta exposición es dar a conocer el intenso trabajo y los resultados de las diferentes expediciones al país del Nilo Este conocimiento por parte de la sociedad es fundamental para conseguir su apoyo decidido por parte de las instituciones pero también por parte de la sociedad civil al igual que ocurre en países de nuestro entorno España puede sentirse muy orgullosa de este trabajo que me incorpora a la gestología mundial También Andalucía por las dos misiones que dirigen dos andaluces el Lusor y Asuán Y también María se puede sentir orgullosa de que esta exposición que reúne por primera vez en España a las 11 misiones arqueológicas españolas y que sus directores vayan a venir progresivamente a lo largo de los tres meses que permanecerá la exposición El patio de luces de la Diputación Provincial de Almería acogió una conferencia sobre la epopeya de la primera vuelta al mundo Con motivo del quinto centenario de este acontecimiento desde la comandancia naval de Almería se ha impulsado esta actividad que tuvo como conferencia ante al capitán de navío Luis Moya Ayuso En las administraciones llevamos tres años conmemorando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo Entonces aprovechando que tenemos aquí cerca en vera al capitán de navío Luis Moya marino y un gran escritor y un gran conferenciante hemos querido participar en estos actos de homenaje al quinto centenario organizando esta conferencia que amablemente se ha prestado a impartir Dar la vuelta al mundo es decir explicar qué pasó a partir del 20 de septiembre de 1519 cuando 390 hombres salieron de Sanlúcar de Barrameda para 18 nada más de ellos culminar tres años menos dos semanas después precisamente en Sanlúcar de Barrameda la primera circunnavegación del globo y verdaderamente es una gesta recordar porque es una de las mayores epopeyas del hombre a mí me gusta decir que si comparamos el descubrimiento la llegada a la luna con la llegada a América de Cristóbal Colón en este caso esta epopeya esta salida a mar abierto sin saber a dónde iban a llegar yo la compararía con aquellas sondas espaciales que salían en los 70 y en los 80 a descubrir a ver qué hay ahí fuera conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería con aumento de casos tanto a nivel autonómico como a nivel provincial hoy jueves nos dejan 293 nuevos casos en Andalucía destaca la provincia de Málaga 68 seguida de la de Córdoba con 51 y Sevilla 43 contagios hoy en Almería como están viendo ustedes en el gráfico 32 personas más se han contagiado hoy se han producido tres ingresos hospitalarios ningún ingreso en UCI y afortunadamente no tenemos que lamentar ningún fallecimiento además hoy jueves la tasa de incidencia de Almería Capital vuelve a bajar y se sitúa en los 52 casos por cada 100.000 habitantes el cantante almeriense David Bisbal ha contraído el coronavirus según ha dado a conocer el mismo a través de un vídeo publicitado en Instagram un positivo detectado al realizarse un control sanitario a su llegada a España procedente de Estados Unidos Bisbal ha querido recordar a sus seguidores que no bajen la guardia ante el COVID-19 y que se protejan lo máximo posible Hola mi gente un beso muy fuerte ya estoy en España pero sí me gustaría compartir antes que nada con vosotros que a mi llegada a Madrid pues de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios para ir a la VodKids y me detectaron COVID-19 es una recomendación para mi gente vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID-19 tengo mi pauta completa al 100% pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exento a contagiarnos como ha sucedido ahora así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible un beso muy fuerte El crucero windsurf de la naviera Windstar Cruises ha realizado este jueves su tercera escala del año en el puerto de Almería escala con la que ha cerrado su calendario de visitas a la ciudad a bordo del lujo su velero turístico viaja un centenar de pasajeros en su mayoría estadounidenses quienes han aprovechado el tiempo de la escala unos para recorrer la capital y conocer sus principales monumentos y el centro histórico y comercial y otros para realizar una excursión a Mojácar el pasado 11 de agosto y tras casi año y medio sin actividad de la industria de cruceros en la darsena almeriense debido a las medidas del COVID el velero turístico abrió la temporada en el puerto temporada que se va a cerrar el próximo día 17 de noviembre con la escala del Spirit of Discovery de la naviera saga el windsurf que navega con bandera de Bahamas ese que ven en las imágenes tiene capacidad para algo más de 400 personas entre tripulación y pasajeros se trata de un velero de 5 mástiles de 52 metros de altura y 7.000 metros cuadrados de vela que navega a vela y como no a motor nueva operación contra el cultivo de marihuana en la barriada del Puche la Policía Nacional de Almería ha desmantelado dos nuevas plantaciones indoor de marihuana y ha detenido a 5 personas la Policía Nacional ha desmantelado dos nuevas plantaciones y detenido a 5 personas los registros se realizaron el pasado día 27 en sendas viviendas situadas en la calle Barco Velero del citado barrio una de las viviendas presentaba un anexo que anteriormente era un garaje y había sido habilitado como vivienda donde se encontró una instalación dedicada al cultivo de marihuana en el tercer registro se localizó un pasadizo secreto detrás de un armario el cual accedía a la terraza de la vivienda donde se había construido un habitáculo oculto a la vista y donde se localizó una plantación de marihuana las tres viviendas presentaban una acometida ilegal de suministro eléctrico por lo que técnicos de Endesa procedieron al corte del mismo la operación se ha saldado con 5 detenidos y la incautación de 552 plantas de marihuana los detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Almería acusados de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico La selección española absoluta de baloncesto femenino disputará el partido contra Rumanía en la capital almeriense será el 14 de noviembre una cita que los amantes del deporte no se pueden perder Fernando Romay embajador de la Federación Española de Baloncesto ha estado presente en la rueda de prensa que ha ofrecido el Ayuntamiento de Almería para dar a conocer una noticia de lo más atractiva a nivel deportivo y también turístico y es que la selección española de baloncesto femenino estará el próximo 14 de noviembre en la capital para disputar un partido contra la selección de Rumanía que será clasificatorio para el Eurobasket 2023 animaros a asistir al partido va a ser el primer partido que el seleccionador español nuevo va a disputar en España sabéis que antes de este partido ya vienen de creo recordar que de Hungría y insisto lo mismo animar animar al público que venga porque la selección lo necesita sabéis que el último resultado no ha sido magnífico pero bueno la selección ha demostrado más que de sobra que tiene capacidad para ganar a casi todo el mundo menos Estados Unidos por ahora un partido que servirá para consolidar a la ciudad de Almería como organizadora de eventos deportivos de gran nivel y a su vez traer riqueza a nuestra tierra ponernos en el escaparate de los grandes eventos pues supone que tal y como decía el presidente de la federación pues al final vendrá mucha gente a ver este este partido gente que presumiblemente va a dormir en nuestros hoteles va a comer en nuestros bares y restaurantes posiblemente también se acerque a comprar algo a nuestros comercios y al final eso redunda en el beneficio de todos los que aquí vivimos desde la organización esperan que a las 6 de la tarde del 14 de noviembre el palacio de los juegos del mediterráneo esté repleto hasta la bandera para animar a la roja y en fútbol jornada de entrenamiento de la unión deportiva de Almería que desde lo más alto de la clasificación tras ganar 0-1 en Gijón observa como se está completando el resto de la jornada 14 de la liga smartman mientras empieza a preparar ya la cita del próximo domingo ante el Burgos que hoy juega contra el Real Zaragoza el Eibar que ganó 1-0 al Real Oviedo es el equipo que sigue la estela del equipo almeriense pero a 4 puntos de distancia y a 5 puntos está la unión deportiva a las palmas que también ganó ayer por 2-1 al Fuenlabrada la plantilla de la Unión Deportiva de Almería sigue trabajando con normalidad y con la confianza de los buenos resultados tras haber encadenado ya 4 victorias para totalizar 31 puntos en 14 jornadas el mejor registro de la historia del club en el primer tercio de la competición y uno de sus grandes baluartes está siendo el portero Fernando cuyas intervenciones están siendo decisivas durante toda la competición somos un equipo al que le generan bastante poco es verdad que en ciertas ocasiones pues al portero que está para eso le toca parar pero realmente al equipo en un partido le pueden generar 2-3 ocasiones como mucho y defensivamente yo creo que el equipo está a un nivel muy alto y bueno pues cuando a uno le toca intervenir pues intenta hacerlo de la mejor manera pero es verdad que como bloque como equipo yo creo que lo que nos está haciendo fuerte como grupo es eso que defensivamente ha estado muy fuerte muy sólidos y bueno el equipo de 14 partidos solo en una ocasión ha recibido dos goles en el resto ha sido 1 o 0 y yo creo que ese es el nivel que tenemos que mantener porque sabiendo nosotros la pólvora que tenemos arriba que hacemos pedir hoy ocasiones y goles con facilidad pues mientras sigamos manteniendo esa portería cero o encajando un gol tenemos muchas opciones de puntuar en cada partido el bicampeón del mundo de BMX el malagueño Rubén Alcántara ha impartido esta mañana una conferencia en el Instituto Sol Deporto Carrero para explicar a los alumnos los valores del deporte y la cultura del esfuerzo que a él le han servido y le han llevado a conseguir los mayores éxitos deportivos en Estados Unidos esta iniciativa está enmarcada dentro del programa Mentor 10 y hace referencia a los 10 deportistas de élite de la comunidad andaluza que van a transmitir sus experiencias personales a los alumnos de distintos colegios en la charla impartida por el malagueño Rubén Alcántara que triunfó en la cuna de esta modalidad de bicicross llamada BMX han estado presentes el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería Juan José Segura acompañado del delegado de Educación y Deportes de la Junta Andalucía Antonio Jiménez Muchísimas ganas ya de que por fin este Mentor 10 lo pudiésemos hacer de modo presencial hoy con nuestro campeón con nuestro Rubén que bueno pues viene a transmitir los valores del deporte tan importante en la sociedad y bueno pues que los alumnos todas esas preguntas todas esas dudas se las puedan plantear a un verdadero campeón Sobre todo pues para que le transmita los valores que transmite el deporte y sobre todo en una edad educativa como la que tenemos con estos chavales jóvenes que siempre se está hablando de las encima escolar y de todo y lógicamente pues quieren escuchar a un campeón del mundo para ver como el proceso que ha llevado a cabo este hombre para conseguir estos dos campeonatos del mundo Llegar a ser campeón del mundo he tenido que no solo ejercer el 100% lo que podía he tenido que hacer más porque el 100% lo hacía todo el mundo yo tuve que hacer el 120% para llegar desde el sur de España a ser campeón del mundo han sido muchas experiencias que se aprende mucho en valores y en lo que es el deporte también pues he aprendido muchas cosas en la vida y eso pone ejemplos ejemplos de motivación de proponerse las cosas de verdad Las instalaciones de atletismo del Aneso del Estadio de los Juegos del Mediterráneo cuentan desde ahora ya con una zona específica de entrenamientos de lanzamientos para las modalidades de peso martillo disco o jabalina Las instalaciones de atletismo del Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos estrenan zona de entrenamientos para lanzamientos de esta manera se puede practicar disciplinas como martillo disco peso y jabalina una inversión de 15.000 euros para habilitar varias áreas de lanzamientos y una red de protección y es una zona como estamos viendo solo y específicamente para las disciplinas de lanzamiento que tiene el atletismo es decir para disco pértiga martillo y peso es decir que lo que intentamos con esta zona es mejorar para la zona de entrenamiento y calentamiento de esta disciplina esto va a repercutir como no en la mejora para los lanzadores y también va a mejorar lo que son las escuelas municipales y también las categorías máster que nos habían prometido que se iba a hacer y el ayuntamiento ha cumplido entonces muy contento para desarrollar también en el atletismo los lanzamientos que es una parte importante de ellos bueno aquí está una zona de entrenamiento aquí tanto peso disco martillo se pueden desarrollar perfectamente aquí ya que la parte principal es muy complicado por los artefactos etcétera entonces esta zona pues es adecuada para el entrenamiento de los lanzamientos el patronato municipal de deportes del ayuntamiento de Almería cumple con esta promesa a clubes y federación y sigue dotando a esta infraestructura dedicada a la práctica del atletismo recientemente se cambiaba el tartán de la pista y se habilitaba una zona de entreno circundando el anexo y hoy nos vamos a despedir con flamenco y con lo que fue el adelanto en formato de flashmove del espectáculo Carabé en la plaza vieja alumnas del conservatorio de danza Quina Jiménez nos ofrecieron este aperitivo del espectáculo que se va a estrenar el próximo domingo en el auditorio municipal Maestro Padilla Carabé cuenta con la presencia de 10 bailaoras almerienses así como de otros artistas de la tierra y del propio conservatorio está inspirado en Dolores la protagonista de la novela La mal casada de Carmen de Burgos una mujer condicionada por una violencia social que la reprime Carabé quiere ser un canto contra la violencia de género y un aire fresco esperanzador para las víctimas de esta lacra con este aperitivo les vamos a dejar hoy tendrán más información como siempre en esta casa a partir de las 8 y media pasen una buena tarde y sean felices Viene y se va y eso me duele y al respirar